Hola. Bienvenidos a este video, en el cual vamos a aprender cómo hacer un paneo multibanda en FL Studio 24. Con ello tendremos los siguientes beneficios. Conseguiremos aumentar notablemente la amplitud estéreo. Eliminaremos la competencia entre frecuencias de diferentes sonidos que chocan al coincidir en el tiempo con las mismas frecuencias. Por lo tanto, tu canción ganará claridad. Altamente recomendable para sonidos no principales, como por ejemplo, platillos, pads, arpegios, etc. He cargado un pad y un arpegio. Los dos coinciden en el tiempo con las mismas frecuencias. Vamos a aplicar el paneo multibanda. En un canal buscamos el plugin multiband delay. Buscamos el preset Fab Panner. Si le damos al botón pan, observaremos cómo nos ha mandado unos rangos de frecuencias a la izquierda y otras a la derecha. Con esto ya hemos ampliado el efecto estéreo un montón en este sonido. Ahora si tienes otro sonido que choca con este pégale el mismo plugin. Pero ahora pulsa en el número 8. Tendrás la misma combinación de paneo, pero al revés. Las frecuencias que estaban a la izquierda ahorita están a la derecha y viceversa. Vemos que mientras más agudas sean las frecuencias, más se acentúa el efecto. Pero si quieres puedes hacer que las frecuencias graves tengan también un paneo total. Eso sí ve chequeando que no tengas problemas de fase y que no suene extraño. Tienes la opción de pasar a fase lineal en caso de ser necesario, aumentando la latencia a algo. Nada más, muchas gracias por la visita. Espero que os guste, es todo lo que me llevaré, que no monitorizo los vídeos. Chaito.